ECO 360 ECO 63 millones con respecto a la recaudación del primer semestre del año anterior. Para los que no somos economistas, obviamente siempre nos llama la atención diciendo oye, la gente está pagando menos impuestos, pero no necesariamente significa esto. Y conocemos, y lo mencionaste Jaime más temprano en el programa, que hay también un tema jurídico, ahí andando de que la NIP anda, diría yo, como una especie de limbo porque hay un fallo de inconstitucionalidad, pero el fallo todavía no lo conocemos, no es público y por otro lado una iniciativa legislativa para tratar de revivir la DGI. ¿Qué lectura le das tú a este tema? Bueno, mira, ahí son varios puntos que tengo la nota aquí, casualmente. Y en primer lugar se observa que hay una desaceleración importante. Desaceleración no es lo mismo que contracción económica, no quiere decir que estamos con menos actividad económica que el año pasado, sino que los ritmos de crecimiento que estábamos viendo en los últimos años no se han visto en el primer semestre del año. Aquí se habla de una actividad económica, según el IMAE, el índice mensual de actividad económica que reportará Contraloría de 3.74%. Y reporta, ahí mismo la nota, que el año pasado, el mismo periodo, reportaba un crecimiento del 7.95% respecto al 2012, el año anterior. Entonces, eso apunta a una desaceleración. Sin embargo, el artículo al final también hace la referencia a que en el año 2009, porque recordemos que este es un año electoral, especialmente el primer semestre del año, y en el 2009 también hubo un bajo crecimiento de 2.28%. Lo que creo que trata de apuntar esto es que los años electorales, y especialmente el primer semestre, que hay tanta incertidumbre, no se sabe quién va a ser el próximo presidente, qué políticas públicas va a instaurar, si va a hacer un giro hacia alguno de los, digamos, hacia la izquierda o hacia la derecha, si va a mantener la dirección que tiene, o si simple y sencillamente, es decir, hay mucha incertidumbre y quizás en gran medida eso hace que las empresas se frenen en cuanto a inversión. Estoy especulando, no soy economista, no soy experto en estos temas, pero es algo que me parece que es probable que la cosa pueda ir por esas líneas. Sin embargo, la nota también señala que la ANIP hace referencia a una posible relajación. Sí, coyuntural. Ese comportamiento se atribuye a cierta relajación coyuntural en el cumplimiento tributario por parte de contribuyentes durante el periodo. ¿Será por el tema electoral, precisamente? ¿Lo de la relajación coyuntural? Pues no lo sé. Ahora, relajación coyuntural me parece una forma muy elegante. De decir que la gente no está pagando los impuestos. De decir que la gente no está pagando sus impuestos. Ahora, ciertamente también hay fluctuaciones. Aquí se menciona en la nota que también, según la propia ANIP, los resultados del 2013, contra los cuales estamos comparando los de este año, incluyen el cobro de más de 60 millones en concepto de impuestos por ganancia de capital que se generaron por una operación puntual no recurrente de compra-venta de una empresa que opera en el sector minero. O sea, una actividad no recurrente, una operación muy coyuntural. Y de hecho, habla de 60 millones, más de 60 millones. ¿Y cuánto es el bajón de recaudación? 63 millones. O sea, que suena como una explicación plausible. A mí me suena lógica, sin ser nuevamente un experto en estos temas. Por lo menos pareciera razonable. Ahora bien, Jaime, el tema legal. ¿Tú consideras que...? O sea, a mí me ha parecido extraño este tema de que se anuncia un fallo, hace ya más de un mes, de declaratoria de inconstitucionalidad de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, pero todavía no conocemos el fallo. Entonces, se mantiene como en un limbo, no en un limbo, pues, pero incertidumbre. Tú hablabas de incertidumbre. Y por otro lado, hemos visto noticias que han estado publicándose sobre las negociaciones entre PRD y panameñismo para ver si se ponen de acuerdo en una ley que reviva la antigua Dirección General de Ingresos. Entonces, me pregunto si, en la mitad de esto, la eficiencia o eficacia con la que la ANIP está recabando los impuestos se puede ver mermada. Bueno, interesante punto, ¿no? Porque, en efecto, al no haber sido publicada la sentencia de la Corte que declara la ley que crea la ANIP inconstitucional, pues, todavía no es inconstitucional. Mientras no sea publicada en la Gaceta Oficial, la ley sigue teniendo vigencia. Una vez que sea publicada en la Gaceta, automáticamente, por haberse declarado inconstitucional, pierde vigencia esa ley. Sin embargo, no entra automáticamente en vigencia la ley que fue derogada por esa ley. Es decir, la ley por la cual se había creado la DGI bajo el Ministerio de Economía y Finanzas no vuelve a la vida jurídica automáticamente. En efecto, se requiere que la Asamblea Nacional apruebe una ley creando nuevamente una Dirección General de Ingresos que subsista o tenga continuidad con la actual Autoridad Nacional de Ingresos. Lo que sirve en el minar de plano es esto de la tercerización del cobro de los impuestos. Totalmente, porque además es algo... Ahí Lina Vega, de la unidad investigativa de Telemento de Reporte, y Metcon publicó en estos días un reportaje. Vamos a estar hablando sobre eso próximamente en ECO 360, sobre la empresa de esta cobranza de el Istmo y las gestiones que se hacían para recaudar impuestos a través de una empresa privada. Contrato cuestionable desde cierto punto de vista. Algunos incluso lo califican de inconstitucional. Y lo hablábamos más temprano de que independientemente de la constitucionalidad o no, si se iba a tercerizar, por lo menos que se abriera a varias empresas y que no fuera una sola la que estuviese cobrando. Por supuesto, ¿no? Y que además los mecanismos que están usando, es decir, esta empresa, ni siquiera hay unos parámetros lógicos de que para que se le pasen una cuenta a esta empresa para que haga la gestión de cobro debe haberse dado una morosidad de seis meses o de un año. No, sino que cae en morosidad. Es decir, tenías que pagar hoy. Mañana ya la empresa le pasa la cuenta. Es interesante conocer los estados financieros de esa empresa. Sin siquiera que la ANIP haga un esfuerzo de gestión de cobro que le corresponde. Y para eso tiene todo un equipo. Bueno, eso lo vamos a estar abordando más adelante en otro programa aquí en ECO 360 en detalle. El tema de la tercerización de los cobros de impuestos. Al regresar, vamos a hablar de público conflicto refiriéndonos, perdón, a las declaraciones del ministro Álvaro Alemán esta mañana con respecto a la designación de su sobrino en el Ministerio de la Presidencia y sobre el nepotismo. Ya volvemos. ECO 360